Con presencia predominante de visitantes de Alemania, Francia, Holanda y Cuba, el Hotel Pasacaballos, situado a la entrada de la Bahía de Cienfuegos, rehabilitará 35 habitaciones en el segundo semestre de 2017. Este proceso de reparación permitirá que la instalación hotelera alcance mayores estándares de calidad en la prestación de sus servicios, a tenor con el crecimiento de la entrada de turistas al país. Según una información publicada en la página web del Semanario 5 de Septiembre, el restaurante Buffet Internacional también resultó intervenido, así como el patio de la música y el área de la piscina. Igualmente, se trabaja en un cambio general de la imagen de pasacaballos, en la remodelación del lobby y el mejoramiento de las condiciones físicas de diversas zonas del amplio inmueble. De esta manera, el colectivo laboral del hotel incrementará la capacidad de entrada de visitantes foráneos y nacionales, los cuales recibirán además un servicio de mayor calidad y confort. Ana y González Figueredo, Notisur. 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 Gracias.